hola gente bonita como están bienvenidos de vuelta acá con mi a mi canal en la cocina conmigo con flores déjenme decirle gente bonita que por ahí salió otro paparraco creo que es mexicano no sé de dónde sea este pájaro loco o sea otro paparraco se agarró de mi nombre para para hablar de mí cuántos paparracos el paparraco la gorilona la cara de plasta el cara de caballo hay un montón de canalitos pedorros so les quiero aclarar no soy famosa porque en verdad no soy nadie nadie como lo dice la gorilona pero obviamente por algo están abriendo sus canalitos y hablando de mí como que no me late el pelo así me miro mal hablando de mí para agarrar vistas y suscriptores anda un paparraco tan ridículo no mejor no no sé algo 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 tengo pero no sé qué tengo en realidad no sé no sé qué pasa creo que me voy a recoger el pelo que esté bonita miren gente bonita me estaba comiendo uno de estos me voy a recoger mejor el pelo porque como que no me late todo el pelo en la cara entonces simplemente nos vamos a hacer una cola nos vamos a agarrar un chongo aquí para que no esté esté todo mi pelo en la cara nos vamos a dejar así porque como que todo el pelo en la cara como que no güey ok ok gente bonita lo que viene no quiero estar hablando ni de ese paparraco ni de este ni del otro ni de aquí ni de allá ni por allá ni nada este llamado se lo vengo a hacer al pablo si al que se cree muy hijo de dios la señora que anda grabando con pablo no se llama doña lupe está gorda como yo y como la mari yo no tengo nada en contra de las gorditas porque pues así uno pues si uno se siente cómodo pues yo no me meto con las personas que tienen su sobrepeso o no sobrepeso algunas libritas de más si así nos gusta estar porque nos gusta la comida o whatever por lo que sea cada quien es libre de vivir como se le dé la regaladísima pinche gana pero el problema está que la señora lupe se enfermó y el título del señor pablo si se puede decir señor dice que la señora no se pudo ni levantar de la cama hazme el favor señor don pablo ese título nada que ver con lo que pusiste porque yo vi que la señora bien que se pudo parar y se fue a cambiar y luego que llegaste donde la señora lo primero que empezaste a hablar es que se la van a llevar al hospital porque no la puedes dejar sola y la tienes que ayudar ok pues hasta ahí estaba todo bien todo perfecto el problema está que cuando vas a medio video empiezas a hablar a dar el número de teléfono y dijiste para este es nuestro número para que se comuniquen con nosotros para los que por favor nos quieran ayudar porque tenemos que llevar al doctor momento pablo para ahí tus caballos pablo te he dicho trescientas mil veces pablo y te voy a desenmascarar la clase de ratero que eres pablo porque en unas pruebas que tengo en mis manos te vas de cabeza y vamos a ver si los suscriptores viendo lo que yo tengo en mis manos siguen a ustedes apoyándolos como a todos los del cabalí no eres ningún hijo de dios pablito vas a tener que esconderte debajo de la tierra cuando flory empiece a tirar todas las pruebas de ustedes por por aquí no es nuestra obligación cuando se enferman los de guatemala no todos ustedes los que están lavando dinero los que se están hueviando las remesas los que firman sus videitos y después cortan hacen como que entregan su dinerito a las personas y después en un corte vienen y les quitan el dinero a las personas haciendo como que se lo dieron estoy a punto de tirarles las pruebas que tengo en mis manos partida de ratas vivientes porque si mi boca ha estado diciéndole a la gente a todos los que van a ver los videos porque aunque no lo crean muchos países lo ven conmigo se contactan de Corea de España de Suiza y me dicen gracias señora flory por ser la voz de lo que estamos en contra de tanta corrupción de tanto robo de tanto lucrar con los más necesitados cuando yo flory tire la primera prueba se van a quedar fríos y van a querer buscar donde meterse porque van a estar cerquita de que la policía los coja y los meta y los refunda todititos ustedes en la cárcel por pura mierda yo sé que no puedo decir groserías no las puedo decir efectivamente pero con las pruebas que yo tengo en mis manos que son tan pero tan berracas calientes y tan pero tan obvias que están lucrando y robando dinero a diestra nadie se quedaría quieto así es que sigan viendo los videos porque en cualquier momento dejo ir esas pruebas con audio y todo toditos se van a ir de hocico todos y todos los que me odian y los que estaban en mi contra me tendrán que pedir perdón donde escuchen las pruebas que yo tengo en mis manos sí así es muchos que ven los videos los que me odian dicen que soy grosera soy abusiva no tengo estudios eso es lo que creen que no tengo estudios no más creen que me agarré de los canales de jabalí para sobresalir pero todas sus palabras de los que me odian se las van a hacer tragadas porque me van a tener que pedir hasta perdón cuando miren las pruebas que voy a tirar que tengo en mis manos y entre esos está el asqueroso de Pablo sí Pablo el que se somata el pecho y el que habla de Dios ese también está ahí él también está robando mucho dinero por eso compra lotes hace casas y las hace a su medida a su gusto a costillas de lucrar con los más necesitados das pena y vergüenza Pablo se van a quedar frizados cuando tire las pruebas que tengo en mis manos solo es una alerta porque en mis manos tengo pruebas tengo pruebas así es que recenle a sus más santos poderosos o no sé con qué santo de qué religión habla Pablo pero me imagino que es al mismo Dios que adoro yo que adora Pablo la única forma y la única cosa de todo esto es que al Dios que yo amo al Dios que yo le temo no le robo a nadie todos dicen que vivo en un cucarachero que vivo en un tráiler que vivo del gobierno no vivo de nadie ni vivo en un tráiler y si lo viviera a mucha honra porque será con mi sudor y yo no le robo a nadie no me anda nadie señalando no voy a quedar al descubierto como todos ustedes van a quedar dentro de poco no más es cuestión de tiempo al tiempo porque estoy a punto de tirarle las pruebas a todas las personas que me odian que dicen que solo hablo porque tengo hocico vamos a ver de qué manera se van a quedar fríos cuando miren lo que van a escuchar en las pruebas que yo tengo así es Pablo que deja de estar pidiendo dinero para la señora Lupe porque ya estuvo suave que estés poniendo tu número de teléfono porque todos los que pueden su número de teléfono es porque quieren dinero tengo alguien que me dice que haga las cosas despacio y que no me enoje que lo haga todo despacio pero no puedo no puedo simplemente porque cuando yo miro tanta injusticia y las perronas pruebas que están en mis manos eso es lo que me hace delatarme y ponerme de mal humor porque cuando toditos los suscriptores que han ayudado a estos rateros se den cuenta y miren las pruebas van a querer su dinero de vuelta iba a ser demasiado tarde muy pero muy tarde todos los que están mandando remesas a todos estos canales los están haciendo millonarios con buenas casas están lavando dinero a costillas de ustedes están haciendo grandes robos gente cuando ustedes vean las pruebas que Flor iba a tirar todos los que han mandado dinero me lo van a agradecer sigan viendo los videos porque pronto tendrán las pruebas que tengo en mis manos gente a todos los que si me aman que si me quieren y me apoyan al cien que si creen en mi que Dios los bendiga enormemente los quiero mucho y a los que me odian y no me creen presten atención a los videos porque pronto sacaré las pruebas que ustedes les va a confirmar que si están robando muchas gracias buenas noches buenas noches gente bonita los amo viene otro video detrás chao m y